Nos es muy grato abrir de nuevo estas puertas a Osasuna, a este lugar, y que lo haga acompañado de una representación de la UEFA y del equipo con el que juega esta noche el partido de la Conference League. Para el Club Brujas es muy habitual jugar en Europa, en distintas competiciones, no así para el Club Atlético Osasuna, que lo hace 16 años después. Por eso, permítame que exprese el sentir de la ciudadanía navarra de satisfacción y expectación por este partido, por esta eliminatoria. La ilusión con la que se está viviendo en las calles de toda Navarra este enfrentamiento entre dos equipos es enorme. Es especialmente satisfactoria realizar esta recepción, porque se hace realidad el sueño colectivo de toda la ciudadanía Navarra de estar presente entre los mejores de Europa y poder demostrar las cualidades de sacrificio, tesón que describen a los Osasuna a lo largo de su centenaria historia. Me despido ya con un deseo, que el partido que veamos esta noche sea un gran partido, con todo lo que ello conlleva, con el juego de los equipos y con la pasión que le pongan desde las gradas.